muy buenas tardes espero que todos se encuentren muy bien en donde quiera que se encuentre en este momento y pues me encuentro justo en la cima de la montaña hola aquí estoy yo la cima que se llama o más de la montaña que se llama simul montaña de simul simul mountain y bueno aquí está una indicación de los caminos de los trails que hay para explorar este lugar aquí tenemos un termómetro y un reloj pero el termómetro ha de ir un poco mal porque aunque si estamos con unos 30 grados centígrados pues ahí nos marca 40 lo curioso de este lugar el día de hoy que acabo de encontrar es que aunque estamos a 2 de julio que ya es verano en pleno y que tenemos temperaturas todas las semanas pues entre 25 y 30 grados 32 grados hemos estado 33 grados estuvimos la semana pasada pues a pesar de eso aquí arriba en la montaña en plena ciudad vean lo que hay 2 de julio efectivamente nieve aún se sigue derritiendo y bueno aunque allá abajo en la ciudad ahorita estamos a mil metros sobre el nivel del mar pero a pesar de que estamos en plena ciudad y en pleno verano pues se mantiene fresquito acá arriba en las montañas vean allá al fondo vemos pues las los rieles o los cables de las góndolas que se utilizan pues en la época de invernal y también vemos ahí más hielo o nieve que permanece desde mira aquí hay más desde la época invernal hace unos meses atrás voy a caminar es la primera vez que subo aquí a la montaña de seymour para todos los que vengan a visitar esta hermosa ciudad pues no deben de dejar de pasar a dar una vuelta a este lugar como veremos aquí me parece si mal no si no me equivoco es un luch vamos a ver si efectivamente es como una resbaladilla que se utilizará en la época invernal ah no miren es como una banda si es una banda obviamente pues no está en funcionamiento ahorita vamos a vamos a investigar allá allá abajo voy a cortar tantito y a ver que me encuentro más más allá abajo ok bueno que por desde aquí si se ve bastante nieve todavía impresionante vamos a ver bueno pues ya estoy aquí abajo en el otro extremo de la banda que estábamos viendo hace un momento justamente aquí vamos a ver los usos que se les dan qué dice aquí ok bueno efectivamente aunque no sepan inglés ahí están las ilustraciones para que vean pero vean a mis espaldas cómo se ve esto bienvenidos al verano canadiense de la columbia británica pleno verano veranos muy cálidos que tenemos hoy día y aquí arriba aún hay nieve increíble verdad aquí hay una familia y por ahí escucho el dejele que sería el agua que se está en la nieve se está descongelando y pues escuchen a ver vamos a acercarnos pero sí una experiencia pues interesante no o sea que no hay pretexto quien quiere ver nieve en cualquier época del año puede venir están invitados cordialmente aquí a la columbia británica específicamente vancouver y lower mainland que sería la zona conurbada y con mucho gusto encontrarán nieve todo el año aquí el vídeo que lo comprueba que lo demuestra yo creo que ahí ya deben de estar escuchando el correr del agua y también lo están viendo se está descongelando voy a caminar está resbaloso aquí si quieren ver agua potable agua dulce la mayor cantidad de agua dulce que puedan imaginar en su vida vengan a esta provincia en los vídeos que ya les he mostrado en los diferentes parajes que he ido en estas últimas semanas no me negarán que hay una cantidad insana de agua potable corriendo agua viva agua hermosa cristalina por doquier en estos lugares así que ahí hay una interrogante más una pues duda acerca de lo que nos dicen los medios de comunicación lo que nos quieren hacer creer que que no hay agua no hay más agua en el planeta o será que quieren sembrar el miedo y que realmente hay agua suficiente para todos no sé de esas preguntas que cada quien tendrá que formularse y buscar la respuesta adecuada no lo sabemos pero bueno aquí una vista panorámica general de este punto más alto de la montaña de Seymour y bueno hasta aquí este primer clip seguiré caminando y a ver que encuentro en los alrededores ok hay osos y hay vida salvaje en estos parajes como en todos los parques que he visitado que ponen anuncios advirtiendo la presencia de ellos vamos a ver que me encuentro más adelante por lo pronto un saludo en donde quiera que se encuentren y ya saben si gustan pues pongan un like y si no pues de todos modos muchas gracias seguimos en contacto gracias